Frem Mas Televisión 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 Vivo a ti, mi alma, tu nada de ausencia, que a mí te abuelo, tu nada de ausencia, que a mí te abuelo, tu nada de sentarte, tanto de ahí abajo, que hasta fui yo y también. Pero me ha sido mirarte a los ojos, diciendo que me sonrojosos, al verte caminar. Perdona, pero no puedo gritar, déjame a tu nada para poderte caminar. Perdona, si te parezco atrevido, pero siento que a lo frío solo debes de bailar. El ritmo que no andan en tu cadera. Vamos a ver, esa gente joven, cómo venían las caderas. Muchas gracias. Y marqué por la paquera, y andaremos sin saber, que no ve para el lindo, pero que con tres cositas, Cambiaremos nuestro rumbo, porque tenemos, porque tenemos, porque tenemos, la buena planeta, corazón roberto, y el alma, el alma venera, porque lo venimos, y el alma venimos sin saber, que no ve para el lindo, pero que con tres cositas, Cambiando en nuestro rumbo Corazón rojero El alma, el alma lumera Nunca venimos La boca, la ventana Corazón rojero El alma, el alma lumera Nunca venimos De la pobreza Deja que en tu calle son Cositas tan pequeñas A mi me sobran grande La marca de tu labio No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Bienvenidos a las fiestas de Santo Domingo Y también a los técnicos que están al fondo Y también están al sol Que hacen posible que nosotros podamos hablar con vosotros Y también quería agradecer la presencia de Ana Gómez Concejal de Seguridad Y quinta Teniente Alcalde Y la presencia de Antonio Luis Galindo Concejal de Cultura Y segundo Teniente Alcalde Y ahora mismito empezamos con la pabella Que aproveche, gracias ¡Gracias! Música 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 Y es muy maravilla que me quieran tanto Yo no me me dejo tanto cariño Pero les doy las gracias Por quererme porque así les quiero yo Cuando me recibieron aquí en Alcorcón Que yo tenía 28 años No, no No he comido, no No siento que me están haciendo una entrevista Y entonces, pues ¿Qué voy a decir de la fiesta? Que este año es maravillosa y que el Santo Domingo de la Calzada es un honor para mí ser su presidenta honorífica y yo soy para todo el pueblo como si fueran mis hijos todos. Quiero mucho y ellos me quieren a mí, con eso ya me conformo. Soy muy amable de todo el mundo y ayudo al que puede y al que me llama, allí estoy. ¡Gracias! Gracias. Fran Mas, Televisión.